Hola, soy Plastiadicto y esto va a ser un video review para Ultron de la linea MovieRevo de la marca Revoltech para la pelicula Avengers Age of Ultron La primera figura de esta linea MovieRevo que salió para Marvel en este caso del universo cinematográfico Cuando fue anunciada mucha gente, incluyéndome, la tomamos como opción B ya que también se había anunciado una versión de The Selfie Watch Que terminó siendo web exclusive, por esa razón yo y mucha gente la abandonó, fuimos por esta Y resultó que la The Selfie Watch fue bastante mala en articulaciones, accesorios y otras cosas Vamos a comenzar con la caja de esta figura, el diseño es bastante diferente a lo que viene haciendo con su línea Sci-Fi Es una caja muy simpática, me gustan muchos gráficos, el logo de Avengers por acá, una foto de Ultron MovieRevo por supuesto Dice que es esculpida por Yamaguchi y articulada por Revoltech Tiene una ventana donde podemos ver la figura, arriba dice Ultron MovieRevo, todo el logo de esta nueva línea Por un lado tenemos una pose súper dinámica de Ultron, también dice que es esculpida por Yamaguchi Que es de la película Avengers y que es el número 002 de la serie Y la verdad es que no recuerdo cuál fuera número 1 Si se acuerdan por favor digan, por detrás hay fotos de la figura muy articulada Obviamente ese es el punto de venta de esta figura Los accesorios y funciones, en este caso a la izquierda, aquí abajo esta pose me mata Algunos accesorios, unas partes intercambiables El logo de MovieRevo, cosa que ya hemos visto, por otro lado otra foto diferente de la figura Es una pose súper dinámica, igual el logo de MovieRevo Y la verdad es que es una línea muy interesante Ahí se ve la figura fuera de la caja, dentro del blister Podemos ver que también tiene muy pocos accesorios Y como toda figura japonesa, viene con un manual de instrucciones En este caso tiene algunas que quizás puedan necesitar, aunque acá la vamos a comentar El manual está en japonés, como todos los manuales Y por otro no tiene nada Acá está la figura fuera del empaque Debo decir que la figura es impresionante a la vista, ya que el color es muy bueno Mira, parece metal, no es tan brillante y tan opaco No pesa absolutamente nada El esculpido es fantástico La verdad es que tiene demasiados detalles esculpidos Remaches, todo, la articulación está muy bien escondida La cabeza tiene un rostro muy bien detallado Me gusta mucho la expresión que tiene, como pueden ver allí parece de rabia Tiene muchos detalles, en verdad que tiene muchas piezas que parecen móviles En verdad parece una máquina Está muy bien hecho y como comenté El esculpido se favorece mucho por la pintura Es una pintura que es brillante, pero a la vez no sé cómo decirlo Tiene como un gouache negro Pero la verdad que se ve muy metalizada sin ser tan brillante Así que me encanta cómo se ve, esta parte roja de aquí está muy bien pintada Si me gustaría que tuviera más cosas rojas, recuerdo que en la película Hay bastantes partes que tenían un brillo rojo En este caso solamente el centro no tiene ninguno Un poquito de un lado Un costado, los pies están súper bien esculpidos Me encanta la forma de los pies, parecen pies humanos La verdad es que esta figura tiene un esculpido excepcional Yo creo que es el mejor punto Vemos, hablaremos ahora de la articulación Un poco complicada La cabeza hacia arriba Normal Como pueden ver allí tiene buen rango Hacia abajo Casi nada, pero el cuello ayuda y compensa Igual hacia atrás, compensa con la cabeza Mueve hacia los lados por supuesto Tiene una pequeña inclinación Igual esto puede acomodar Acomodando la cabeza en el pin Los brazos Tienen un movimiento algo complicado Ya que la articulación se complica No suben 90 grados Hay un giro en el hombro que viene por la articulación Como podemos ver allí El codo es casi completo El rango que tiene Muy bueno la verdad Como vemos allí El brazo en verdad tiene un buen rango Igual el puño Arriba hacia abajo Porque está en un pin Que es una bisagra Como podemos ver allí Los hombros suben bastante bien El brazo puede pasar Castro por el frente del pecho Como pueden ver allí Y hay que ocultar un poco las articulaciones de los hombros Que son revoltejas de estas nuevas Que tienen que verse mucho Como pueden ver allí Pero tiene mucho ángulo y muchas poses buenas Aunque la articulación es un poco problemática Ya les iré contando por qué En este caso tiende a salirse bastante del hombro Y es un poco frustrante Acomodarla Vamos a ver si se me sale en algún momento En el torso hay una articulación que va hacia adelante Es una sola bola Con dos pines en los extremos Una hacia arriba y una hacia abajo Y tiene un buen rango hacia adelante y hacia atrás Como podemos ver aquí hacia abajo Tiene un rango increíble Y atrás se ve muy bien Como si fuera totalmente una máquina Igual hacia atrás Tiene un buen rango Muy decente Veamos ahora la articulación más mala que tiene esto Que es la pierna La articulación es muy frustrante Vamos a revisarla para que vean lo que hablo Es una bola con dos pines Uno hacia arriba hacia el cuerpo Y uno hacia la pierna El problema es que la entrada a la pierna Ya se las voy a mostrar Tiene un ángulo Y el problema con ese ángulo Es que al mover la pierna Se va a ir hacia ese ángulo Como pueden ver allí Entonces La bola Revolte Hay que girarla Hacia donde queremos que la pierna abra En este caso Vamos a tratar de darle hacia adelante A ver si sale un brazo Es lo que les he comentado De la articulación de los hombros Los pines son muy cortos Entonces Si se tropieza de mala manera El brazo se puede salir Igual Se coloca ahí Listo Queda allí puesto normal Mantiene su articulación Mantiene su pose Todo bien Volamos a la pierna El rango Tiene giro arriba por supuesto Porque está puesto allí Sobre ese pin A su lado Hubo un fastidio moverlo La rodilla Va hacia atrás completamente Muy buena articulación Como ven allí Va hacia atrás Muy buen rango en verdad Y se ve muy bien El pie Baja bastante Sube una buena cantidad También Y tiene articulación En la punta de los dedos Las piernas Vamos a quitarle esta Para que vean Les voy a contar Lo que Como está Lo del pin Es básicamente Como las Marvel Select Antiguas Hay que rotarle el pin De la bola Que tiene en La cadera Para cada pierna Básicamente para El ángulo Lo quieras mover Si lo quieres mover hacia delante Tienes que poner el pin Que vaya hacia delante O si lo quieres hacia de los lados Tienes que mover el pin Y hacia de los lados El problema Como les comenté Es esa Inclinación en la entrada Pero igual Si se puede manejar Solo que es un poco tedioso En verdad es algo que no me gusta A mí me gusta Que tuviese una articulación Como las piernas anteriores Igual hay un giro allí Es bastante útil La articulación En verdad El rango es muy bueno Solo que la articulación No es tan fluida Es un poco fastidioso En verdad Para ponerse a cambiar La orientación De la articulación Revoltege Para mover la figura En una posa Si la quieres cambiar Entonces Que volver a quitar la pierna Y acomodarla Al menos Esa es la manera Que yo sé Como axol Viene con un par de manos Cerradas Un par de puños Puestos en el empaque Los puños están Muy bien esculpidos Me gusta mucho Que son bastante grandes Y bases están Bien proporcionados Igual viene con un par De palmas Abiertas Manos Como Con rabia Así con los dedos Semi cerrados Muy bien esculpidos También Mucho detalle El color del plástico Es fenomenal Me gusta mucho Las puntas De los dedos Son como si hubiera Uñas largas Se ve muy feroz En verdad Y lo que les comentaba Acá de los puños Están muy bien esculpidos Tienen mucho detalle También Esta figura Esculpida Por el señor Yamaguchi Tiene excelentes detalles Como pueden ver Allí la mano Le comentaba De los dedos Se ve muy bien Vamos a cambiarla Para que vean Que es fácil Eso si tiene esta figura Totalmente desarmable Y es muy fácil De cambiar las manos Y las otras piezas También Revisando las otras manos En un poco más detalle Como les comenté Los dedos están Bien separados Y abiertos Tienen como una garra Muy buenas En verdad Queda bien puesto Ustedes ya saben Que es para mover los ojos Para esto Hay que quitar la cabeza La miramos por debajo Quieto El tronquito Listo Y vemos ahí Los punticos rojos Esos punticos rojos Tienen un orificio En el cual Entra esta herramienta Yo no lo hago Porque odio mover los ojos A esta figura Me parece innecesario Y además después De acomodarlos Es bastante fastidioso En mi opinión No vale la pena Adicionalmente Como esta nueva figura Rebol Vienen con un stand El stand El stand es Semi-translucido Como es ahí En la forma Extraña Vienen con un poste Articulado en la base En el medio y arriba Que se inserta fácilmente En el medio Lo pueden ver allí Y se le colocó Esta tenaza Esta pinza Que estaba bien hecha Me gusta bastante Como se coloca Y como funciona en el cuerpo Y ya usted sabe Como funciona esto Se pone allí En el pin Del En este caso Poste Y se coloca la figura Muy asustado Que la figura Tuviese un puerto Para colocar el pin Directamente Sin tener que usar La tenaza Pero Bueno Por lo menos Del pulir Y las siguientes Revolta Si la han tenido Y como pueden ver La figura Se ve bastante bien En su stand Muy bueno el accesorio Eso Es lo que le comentaba El brazo no se le cae Pero cuando estás posando Muchas veces Se le puede salir En este caso Yo tengo problema Únicamente con el brazo derecho No sé por qué El izquierdo Si queda bien Pero Igual colocarle Es un fastidio No porque sea difícil Sino por las veces Que se cae No me malinterpreten Me gusta mucho La figura Pero me gustaría más Si no se le cayera Este brazo A cada rato Como estuviera posando Este brazo no se le va a caer Mientras te he puesto En una pose O lo que sea La articulación es buena Y lo mantiene Pero yo creo que le queda corta Y por eso se cae Al moverlo Que no sé No sé Y no soy el único He visto varios problemas A ese de Ultron Comparado con el Tony Stark De S.F.G.U.R.S. Para Iron Man 3 Y el Hulk Para la era de Ultron También de S.F.G.U.R.S. La verdad es que Me gusta mucho Posee la cara Me gusta la diferencia Entre Tony y Ultron Y entre el Hulk y Ultron Puede ser mejor Ahí se ve comparado Con otras dos Revolts De otras líneas A la esquina del Deadpool De la línea Macy Yamaguchi También esculpida por Yamaguchi Como en este Ultron Y de la línea antigua De S.I.F.I. El Mark 7 de Iron Man Ahí se ve comparado Con las dos Mark De Iron Man Que salieron para S.F.G.U.R.S. De la película La era de Ultron En este caso A45 a la izquierda Y Lila 43 a la derecha Hay una buena Diferencia de tamaño Y así Lo podemos ver comparado Con el Black Panther De Marvel Legends A la izquierda Para que tengan Una idea de los Legends Y a la derecha Con Ant-Man De S.F.G.U.R.S. Para la película Capitán América S.I.L.I.R.S. En general Es una figura Difícil de recomendar Es muy bonito Estáticamente Le daría un 10 Tiene un esculpido excelente El color del plástico Es brillante Me gustan muchos detalles Me gusta mucho Como se mezcla Con la línea de S.F.G.U.R.S. Mucha gente La compró Para tenerla Con esta línea Porque el De ellos Es una basura Esta fue la mejor Opción que hay De hecho Es el mejor Hultón de 6 pulgadas No se engañen Con maverleñas Y nada por el estilo Esta figura Es brillante Solo que hay que Tenerle paciencia La articulación La articulación Se ve muy bien Pero hay que lidiar Un poco Con los hombros En este caso Con un hombro Y con las piernas Si le tienen paciencia Es una muy buena figura Las poses Que logra Son increíbles La verdad Es que No Tiene nada que pedirle A ninguna otra marca Obviamente Revoltage Pero En este caso Las articulaciones Están muy bien escondidas Eso se me gusta bastante Ya que siento que A pesar que no son Totalmente invisibles Están bien acopladas Al diseño Del personaje Y al color Que este lleva En este esquema La verdad Que es una figura Que Ya estoy contento De haber comprado Es una figura Que me gusta Tenerla junto Con mis otros Avengers En este caso Los SSP Warch Porque me parece Que le hace justicia A lo que es el set A otra marca Es mi ultrón favorito No compraría Ninguno Otro de 6 pulgadas De lo que he visto Hasta ahora Incluyendo el SSP Warch Pero la verdad Que es una figura Difícil De recomendar Si luego Haberla visto Este Review No les parece Gran problema Comprenla Vas a estar satisfecho Porque la verdad Es una figura Que se ve increíble Quizás no sea Para posarla Todos los días Pero luego de posada Queda super bien Muchas gracias Por haber visto Este review Por favor Compártanlo Denle like Y suscribanse Y si alguno Me sigue en Instagram Búsquenme como Aroba Plastic Que no vamos adictos Para más fotos De mis figuras Y futuros reviews Muchas gracias Y hasta luego Y como todas Figuras apolesas Vienen con Sumar Indrucción Hete Kasa Eh 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 No, 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 no.